Por hoy el promedio de atención de incendios radicales son 16 minutos, cuando en el pasado llegaba a ser de una hora. Entonces, bueno, la tecnología de la mano de los hombres y mujeres capacitados para atender incendios radicales garantiza una disminución de superficie como lo hemos venido haciendo seguido. Hay veces que no está en manos de nosotros identificar el número de eventos, porque los eventos los provoca casi siempre el ser humano. Pero sí jugamos un papel fundamental en la superficie afectada y eso depende de nuestra pronta reacción y nuestra buena coordinación con otras autoridades. Entonces, bueno, pues Delfino es quien está al frente de las brigadas Coyote y en la Secretaría